La poesía chilena 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 Una, 60 mil dólares Lo segundo es la sorpresa Porque yo no me esperaba esto Para nada, no sabía nada Yo recibo de Chile Un misterioso email que es estimado Señor Cose, mándenos su teléfono Para llamar Yo creo que la poesía Más transparente rechaza A cambio de lo episodico De lo temático, etcétera A través del premio La poesía chilena ha tenido Una cierta irrelevancia Le ha dado a esta poesía Su espacio Que es un espacio que merece Eso es todo, ¿no? Diez días Y era mi madre ajustándose a la nada Sin ajuste Sin reajuste Nadie se quiere llevar El sofá desvencijado de la sala Mi madre, desconfiada, tantea Quizá alguien quiera comprar Por unos pesos el sofá cama No está tan destartalado En su época costó lo suyo En todo caso Venga alguien a llevárselo Un quienquiera Un cancerbero o reflejo De la divinidad El sofá estampado Con animales de locución mundial Con animales de locura